hola amigos y mira de youtube voy a pasarme el octavo nivel del grad 3 o el 69o de total 1 a ver que te el grad tambien y no habito como se llama 1 o menudo o casi ninguno ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pum! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Achie won the point for that one! ¡Ot! no me acuabas no, viva va a la bonita y y me voy a ponerlo Oh, ya tenía que dar eso para coger a la TNT, para poder coger a la daba, la daba aquí, perdido. Eh, me quedo una caja. Tengo dos debits, no he procedido ahora, la bonita. Espera ahora si te leo. Aquí, en este nivel, en la Play 1, se quedaba como más lento cuando salta a coger. Ya, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.